Encontramos en el Evangelio a un Jesús que libera, que sana, que salva, sanó a la suegra de Pedro. A un Jesús que nos pide de nuestra parte fe, confianza en él, confianza en su palabra, confianza en su fidelidad, como consecuencia de esa confianza en la casa de Pedro, en la casa de la suegra de Pedro, ocurrió ese milagro. Y ese milagro abrió las puertas para más milagros, porque dice que después, todos los que tenían enfermos los llevaron a Jesús y él les imponía las manos y curaba a los enfermos, incluso a los endemoniados. Hermanos, tengamos esa actitud también nosotros de acudir a Jesús para que Él nos cure de todas nuestras enfermedades, para que Él nos sane el cuerpo, para que Él nos sane nuestro espíritu. Como consecuencia del COVID, pues tenemos tanto miedo, como consecuencia de todo lo que hemos vivido, tantos hermanos que han muerto, pues tenemos tanto miedo que nos paraliza. Pidamos a Dios que Él nos cure, que Él nos imponga sus manos y que tengamos esa libertad, que tengamos esa vida que nos libere de esos demonios del desánimo, ese demonio del desaliento, de la tristeza, del fracaso que atormenta a tantas personas hoy, como consecuencia de todo lo que hemos vivido. Hermanos, dice la palabra que después de que la gente había experimentado toda la obra de Dios en favor de los enfermos, en favor de los que acudían a Dios, a Jesús, dice que fueron y donde Él estaba, la gente que andaba buscando, dice la gente lo andaba buscando y cuando lo encontraron, al día siguiente, después de las curaciones, cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Esta frase es muy importante para nuestra vida de cada día. Qué importante es buscar a Jesús hasta encontrarlo y luego decirle que no se aleje de nosotros. Luego decirle que no se aparte de nosotros. Está un himno en la liturgia de las horas que dice, quédate Señor conmigo y cuando decidas irte, llévame también contigo. Cuando decidas irte, llévame también contigo, porque nuestra vida sin Jesús es una vida de fracaso, es una vida vacía, es una vida de enfermedad, es una vida que ni siquiera, como dicen algunos escritores espirituales, no sé si llamarle vida a la vida donde no está Jesús. Pidamos a la Virgen que así como estos enfermos acudían a Jesús, que también nosotros tengamos a través de nuestra oración esa capacidad y esa fe de acudir a Él todos los días, establecer amistad con Jesús y recibir de Él ese consuelo, esa paz. No es igual cuando uno ha orado que cuando uno no ha orado. Cuando uno ha orado es como cuando uno va al campo y uno recibe ese aire puro. Uno se siente tan saludable. Me acuerdo en los momentos como más oscuros de la pandemia, yo me sentía hasta cansado psicológicamente. Y entonces me dice una hermana, mira, vamos al campo. Y yo así me sentía y después de venir, después de ir, y uno se siente diferente. Y exactamente, eso hice y cabal. Me sentía tan lleno de vida, tan saludable. Así, hermanos, cuando uno hace oración, cuando compara la vida sin oración a la vida con oración, uno dice, estaba desperdiciando mi vida. Estaba malogrando mi tiempo. Acudamos a Jesús, como esa gente, dice, cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Aquí hay como un espacio de amor, de cariño para Jesús. Jesús, no queremos que te alejes de nosotros. Por favor, quédate con nosotros. Como dice, qué hermoso himno, quédate con nosotros. La tarde está cayendo. ¿Cómo te encontraremos al final del día? Si nuestro camino no es tu camino. La mesa está servida. Caliente el pan, caliente el pan. Envejecido el vino. Qué hermoso, hermanos, estar con Jesús. Y qué horroroso, no encontrarse con él. Fijémonos en la vida de la suegra de Pedro. Estaba con una enorme fiebre. Dice, con una fiebre muy alta. Así estaba la suegra de Pedro. ¿Cómo estaban aquellos enfermos? Los enfermos estaban mal. Y dice, al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús. Interesante cuando dice el evangelista, al meterse el sol. Entonces, le llevaron a los enfermos. Le llevaron a Jesús todos los que tenían enfermos. A veces es necesario llegar hasta las últimas, cuando ya no hay esperanza. Hasta entonces uno, a veces, el ser humano hasta entonces recapacita. Hasta que toca a fondo, como dicen. Dice, al meterse el sol, cuando ya no hay luz. Entonces, todos los que tenían enfermos los llevaron a Jesús. Y él, aunque ya no era de día, él les atendió. Y les impuso las manos. Sobre cada uno, dice. Ni siquiera que lo hizo así en grupo, como más facilidad. Sino que sobre cada uno. Bonito gesto de Jesús. Así, cuando él nos bendice, nos bendice a cada uno. A cada uno, porque cada uno es muy diferente y necesita cosas muy diversas. Cada uno, hermanos, para Jesús somos tan importantes. Y por eso, pidamos a María que nos llene de esos sentimientos de amor, de cariño, de afecto hacia Jesús. Como esa gente, como esa gente, como ese grupo de personas que quisieron retenerlo, para que no se alejara de ellos. Que también en nuestro interior exista ese sentimiento, esa buena disposición de no apartarnos nunca de nuestro Señor. Que así sea.